Unión Radio Cultural presenta Divacancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez, y las zapatancias de Pedro León Zapata. Bienvenidos, Laureano Márquez, bienvenido a tu programa Divacancias. Miguel, muchísimas gracias, pero no es que solamente es mi programa, es nuestro programa, tuyo y mío, es de Zapata, que es padre fundador del programa, es de toda Unión Radio Cultural, pero sobre todo, masivamente, del pueblo venezolano que se paraliza cada semana, y eso se nota en las calles, para escuchar este programa. Están locos, vale, están locos. Qué bello quedó eso, ¿verdad? Sí, muy bien, yo soy un acuerde loco, lo que nos sigue a nosotros. Locos, pero locos egregios. Sí, tú sabes que, yo no sé si tú sabes lo, yo no sabía que era egregio, Laureano, y tuve que buscarlo, entonces, pero yo he empezado a buscar, mira qué rico es el idioma, egregio viene de egresados, de grey, de egresados, de licenciados, y entonces, claro, egregios son, son insignes, personas que se, como dicen, se salen del común, se salen del rebaño, son representantes, así como, por ejemplo, el caso de los que nos acompañan aquí, el señor Fernando Camacho, quien está diciendo, cuando yo digo egregio, por insignes, entonces él se auto llama a él, como el egregio, o como tú, como tú, como egregio, o como todas las personas que nos acompañan. Vamos a ser honestos, nosotros quizá un poco de locura tenemos, pero egregios, egregios, tan egregios, no somos, para ser honestos, pero todo esto viene a colación de un libro, de un, de un psiquiatra español, que lleva por título, locos, egregios. Ajá, sí, de Juan Antonio Vallejo, Vallejo, Nájera, sí, señor. Sí, exactamente, sí. Él se dedicó, se dedicó a estudiar personalidades relevantes de la historia universal, a las que se les ha atribuido, de una manera u otra, trastornos, digámoslo así, psiquiátricos. Se puede decir trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Sí, 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 o psicológicos. O psicológicos. Neurológicos también. Sí, neurológicos y, 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 o sea, que son poco lógicos, pues. Sí, pues, ok, dentro de esos poco lógicos, tú sabes que, este, siempre, bueno, uno ha, del común, uno ha dicho, este, ese tipo está loco de Perinola, o sea, oye, qué loco, pero asociado a, a genialidad, asociado a inteligencia. Correcto. Entonces, pareciera como que si genio y locura estuvieran caminando de la mano, como que si uno alimentara al otro, como que si una persona genial, es porque tiene un trastorno neurológico, o psicológico, o psicopatológico, como quieras decirlo, y que eso alimente el genio, y eso. Claro. Sí, eso creo que no. Exactamente. Eso incluso, esa es la tesis de, de Vallejo Nájera, esa misma tesis que tú acabas de exponer, él, él dice que estos locos, no, no son genios porque son locos, o sea, son genios y simultáneamente son locos. Exacto, es una cosa. No es como, no es como el caso nuestro, pues, que somos genios sin, sin locura. Yo, yo creo que es al revés. Esto es una dosis de locura. Pero. Pero sin genio. Sin genio. Ok. Entonces, pero lo cierto es que talento y enfermedad podría coincidir en la misma persona, pero eso significa que hay un refuerzo mutuo. Correcto. Y entonces se retroalimenta una de la otra. Eso creo que. Eso está muy bien dicho. Eso creo que no se ha comprobado así, ¿no? No se ha comprobado que incluso una de las personalidades que él analiza, que es la de Vincent Van Gogh, el gran pintor holandés. Sí. Él dice que no es, no es su locura la que le lleva a pintar de determinada manera. O sea, es un gran pintor y también un hombre que tiene trastornos psicológicos, pero él dice que su pintura y su técnica, él la explica, sobre todo en las cartas que le escribe a su hermano Teo, él explica muy bien por qué usa determinada técnica y además lo explica con una lógica impecable. Entonces, un poco la tesis de Vallejo en Nájera es, bueno, el tipo está loco, pero no, no, es un genio por otro lado. O sea, y su genialidad está, tiene una, una absoluta lógica dentro de su, de su estructura mental. Sí, bueno, el desequilibrio mental de él, este, yo no sé a quién lo atribuían, pero, pero eso de cortarse una oreja. Sí. De mutilarse, este, una oreja, eso es algo que, y para rematar, hacer un cuadro. Sí. Yo, yo me acuerdo que una vez Zapata hizo una, una caricatura a raíz del aniversario de, creo que el nacimiento de Bangkok, y entonces hizo una caricatura que era una oreja, y una oreja para Bangkok. Entonces, tú te pones a ver, porque ese Zapata también sí le metía al genio, pero también se le ocurría a unas loqueteras que eran realmente. Totalmente, pero además que, por cierto, el episodio de la, de la oreja, que yo no, yo no conocía el origen, ¿no? Porque resulta que parece que Van Gogh frecuentaba un prostíbulo y había una chica, creo que de nombre la señorita Gabi, y entonces él le dijo a la señorita Gabi que él le iba a regalar un cuadro, que él le iba a pintar un cuadro, y entonces ella le dijo, como echando broma, pues así como no dice, no, un cuadro tuyo no, porque él mejor no me regala una oreja. Y él se lo tomó literal, y se presentó el día de Navidad, el día con su regalo, envuelto en una caja, su regalo para Gabi, para la señorita Gabi, era la oreja de Van Gogh. Bueno, hay un grupo de rock, creo que se llama Cierro, la oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. Fíjate que, qué cosa, como una persona que sea un gran pintor, primero que murió en una pobreza extrema, ¿no? Porque cuando su hermano comenzó a vender sus cuadros, este, ¿cómo que se llamaba? Teo. Teo. Exacto, cuando comenzó a vender sus cuadros, este, fueron, este, una fortuna cada uno de esos cuadros. Y vuelvo otra vez con Pedro Leo Zapata, porque en una ocasión, yo voy al taller de él, y esto lo cuento a todos los divagadictos y los divagoyentes. Oye, por cierto, no hemos dicho que estamos en divagancia. Para que sepa. Ay, verdad. Es que nosotros, nosotros nos sentamos a conversar aquí, nos olvidamos que estamos en un programa de radio. Bienvenidos a divagancias. Divagadictos y divagoyentes del mundo. Uníos. Sí, uníos. Pero sabes que el cuento con Pedro León es que en una ocasión yo voy y le cuento que un amigo me regaló un adminículo que se pone en la parte inferior de la pasta de diente, que tú vas exprimiendo la pasta de diente y ya no te queda absoluta, pero es, es realmente que lo succiona completamente y lo deja absolutamente seco. El tubo de estaño, creo que es que eso. Y entonces yo le cuento a Pedro León y entonces Pedro León me me cuenta a su vez que un día estaba Aníbal Nazoa con él allí en su taller y entonces este Pedro León tenía un adminículo de esos para succionar el este in extremis el de acrílico de pintura crítica. Entonces este Aníbal Nazoa le dice a Pedro León Zapata le dice hay que ver que tú eres bien miserable. Y entonces Zapata dentro de su genialidad le dice claro soy miserable porque si yo fuera Van Gogh y uno de estos acrílicos fuera amarillo yo hago unos girasoles y eso se venden millones de dólares, pero soy Zapata. Por eso es que tú me dices así. Entonces esas cosas tan divertidas de las genialidades que se le ocurrían a Pedro ante cualquier tipo de cosas de esta como lo que le comentó Aníbal. Qué genio y qué figura. Ambos además porque Aníbal no se quedaba atrás en genio. Yo recuerdo también una vez Aníbal que íbamos caminando y venía una muchacha con un cuerpo muy agraciado y unos unos jeans apretadísimos, pero que le torneaban toda la figura. Aníbal me pregunta y me dice Miguel, ella tiene un blue jean puesto o es una mano de pintura azul que se echó en el cuerpo. Qué cosa tan curiosa porque la ropa hay ahora hoy día unas licras que son tan absolutamente ceñidas que realmente no se diferencian de una mano de pintura cuando se hace esto que llaman el body pint. Así es, perfecto. Sí, pero de todas formas como estamos haciendo este programa de divagancias. Qué bueno. Yo sí me divierto, yo sí me divierto contigo. A mí me encanta hacer este programa. La gente no sabe que nosotros cobramos millones de dólares por esto, pero. Ni se imaginan. Yo lo haría incluso de gratis. Ok, pero esto de locos egregios, tú has nombrado a Bangkok. Y yo te quería preguntar, Laureano, y aquí te denuncio ante nuestros seguidores de divagancias. Yo lo creo que lo he contado alguna vez. Un día fui para tu casa y estábamos preparando, no sé, algo. Y entonces veo en tu biblioteca y veo Maquiavelo, el príncipe de Nicolás Maquiavelo. Entonces cuando abro el libro, veo que está dedicado para mi querido admirado Laureano Márquez de tu amigo Nicolás Maquiavelo. Entonces tú te, esa es parte de tu locura también. Sí. Bueno, eso le da uno, eso le da uno cierto caché ante los amigos porque fíjate, este, tú lo estás, lo recuerdas y lo estás contando. Eso significa que más de uno se lo creyó. Seguro. Seguro. Eso está como una... Sigue, sigue, perdón. No, no, no. Es que una de las cosas buenas que tiene este programa es cuando nosotros nos salimos del tema. Sí. Y no volvemos a él hasta la segunda parte. Sí. Pero, no, pero mira, bueno, una loca, una loca que nosotros no podemos eludir de de las que, de las que habla Vallejo Najera en su obra, porque tiene que ver con nuestra historia, es una figura de la monarquía española que es Doña Juana la loca. Claro, claro, Juana la loca. Porque Juana la loca nos gobernó a nosotros, ¿no? Y yo tenía un monólogo en el que decía a tono de broma que nuestra historia había comenzado con tres barcos. O sea, Juana loca, un italiano con un proyecto, que es una cosa muy peligrosa, y tres barcos de malandro gallego. O sea, un país que comienza así. Ya la cosa está marcada, está cantada la historia. Pero a nosotros nos gobernó Doña Juana, que es una figura muy particular de la historia española, porque ella supuestamente enloquece de amor por su marido, que es Fernan, Felipe, 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 Felipe el hermoso, que no era nada hermoso como nosotros, cosas así, no, él no. Su hermosura se debía al hecho de que era, vestía muy bien, bailaba muy bien, y tenía todas esas cosas de la gente de Flandes, ¿no? Entonces, claro. Como nosotros. Como nosotros. Como nosotros. Bueno, lo de bailar muy bien no se me da mucho, pero. Pero lo disimula muy bien. Sí, sí, sí. Pero entonces resulta que este Felipe, el hermoso, cuando los reyes católicos cazan a Juana con Felipe el hermoso, la envían a Flandes en una en una expedición impresionante, no sé, como ciento treinta barcos que van a Flandes, por cierto, en una travesía horrorosa, que creo que se hundieron algunos de los barcos. Cuando esta dama, con diecisiete años, llega a la corte de Felipe el hermoso, Felipe el hermoso la recibe, y la ve tan bonita, que llama, no espera la boda oficial, sino que llama al capellán del castillo, dice, mira, cásanos ya, porque este matrimonio se va a consumar de ipso facto. Así es que. Y así lo hizo. Ahí aplicó aquello de que autoridad que no abusa pierde prestigio. Él era muy abusador, muy abusador. Pero, y fíjate qué cosa curiosa, que dicen que esta cosa sexual tan intensa que había entre ellos, y la conecto con otra cosa sexual de la que habla Vallejo Najera, que es que el hijo de los reyes católicos, el único varón, el heredero, que era Juan de Castilla, me parece que se llamaba. Era Juan de Castilla, era Juana de Castilla y Aragón. Juana de Castilla, y él se llamaba Isabel y de Fernando. Sí, pero el hijo de los reyes católicos, yo por aquí lo tengo anotado, cómo se llamaba el hijo. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, pero. El hijo de Isabel y Fernando. Y Fernando, el único varón. El único varón. El único varón. Este, resulta que él, a él lo casan con la hermana de Felipe el Hermoso, que es Margarita, y entonces los reyes católicos que tenían unas costumbres mucho más severas, cuando Margarita llega a la corte de Castilla, no le permiten ni saludarla, ni tocarle la mano, sino que era una cosa como a distancia y todo en las salas de la corte. Entonces, cuando estos chicos se casan, estos muchachos se entregan de manera tal a la pasión que el hijo de los reyes católicos enferma y muere. Dice Fernando Vallejo Najera que no se puede atribuir la muerte al exceso sexual, porque si el exceso sexual produjese muerte, la persona con la que yo estoy interlocutando en este momento no estaría viva. Gracias, gracias. Creo que estás viéndote en un espejo, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que en ambos casos, tanto Juana como el hijo varón de los reyes católicos, hubo una cosa muy apasionada en ambos matrimonios, ¿no? Y en el caso de Juana, que es el que nos ocupa, se dice que fue perdiendo la razón por celos, por un montón de cosas, ¿no? El hecho es que Juana tenía un trastorno y en el caso de ella, dice el psiquiatra, lo expresó en forma de celo, pero no fue el mal de amor el que la enloqueció, sino que aplicó al amor su trastorno psicológico. Ahora fíjate un detalle, yo porque conozco poco esa historia, pero sí creo que Juana la loca, repetimos, hija de los reyes católicos de Isabel y Fernando, el católico, los reyes de Castilla y Aragón, que fueron los que financiaron todo el viaje de otro loco egregio. Me atrevo yo a decir que aunque no aparezca allí, pero Cristóbal Colón tenía un algo, algo, algún tipo de locura como para aventurarse de esa manera, para llegar a las indias occidentales a través de, por el oeste, que fue su plan original. Pero mucha gente también dice en descarga de esto, que Cristóbal Colón ya había estado en las costas del norte, de Norteamérica. Hay algunos textos que yo leía hace algún tiempo donde hablaba de que sí estuvo por aquí y que él no era tan loco que iba hacia el oeste para llegar a las indias occidentales. Pero bueno, el cuento es que estos reyes católicos, que son los padres de Juana la loca, cuando ella asume, ya va a asumir el reinado, pero ella parte de su locura se gestó a raíz de creo que la muerte de su marido. Y hay unos cuadros, hay unas obras históricas que son de Juana la loca, pero realmente descompuesta por la muerte de Felipe el Hermoso, juana la muerte de Juana la loca, sino que también una un sentimiento de de persecución que ella sufrió, no sé si persecución, más de que persecución, más que eso, creo que era un sentimiento de que le querían quitar el reinado. Claro. Su hermano y el otro y no me acuerdo cómo era. Todo. Es que ella fue, ella fue víctima, por cierto, estaba viendo aquí en mis notas, efectivamente se llama Juan, el hijo fallecido de los reyes católicos. El viejo tenía un Juan y una Juana, pero dice Vallejo Najera, y lo he visto en otros, en otras cosas que he consultado, que Juana la loca fue víctima de su esposo, que la maltrataba, y bueno, que era un tipo mujeriego y le montaba los cachos, este, si vemos la película de Juana la loca, el hijo Carlos, ella es la madre de Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, ella está en una recepción en Flandes y está a punto de dar a luz, y para no dejar al marido solo, a merced de otras mujeres, ella va a la fiesta. En la fiesta le dan los dolores de parto, se encierra en un baño, para el muchacho, lo envuelve y se regresa para la fiesta. Pero estaba loca Perino la mano. No, estaba loca. Y la otra cosa que hizo que a una de las amantes de Felipe el hermoso, le rapó el coco, le pasó la nube, la cero, le agarró la máquina. La máquina, la máquina eléctrica. Le pasó la máquina eléctrica a la número cero. Pero otra cosa que tú decías con muy acertada también, el tema de la muerte de su marido, de Felipe, ella hace una travesía con el cadáver, porque supuestamente ella lleva ese cadáver a Granada, que es donde se encuentra sepultado en este momento, tanto él como Juana, como los reyes católicos, están sepultados en Granada. Y entonces ella, de noche, vestida de negro, con un hábito muy riguroso, como lo recoge el cuadro que tú mencionas, ella va transportando el féretro de su marido y se dice que en un par de ocasiones lo destapó y le besaba los pies, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, la vida de Juana fue tormentosa. Todos trataron de presionarla, primero su marido, después su padre, Fernando el Católico, porque la reina Isabel dijo, esta muchacha no anda bien, esta muchacha tiene un desequilibrio, a esta muchacha hay que ponerle freno, y entonces puso a su papá como albacea para gobernar en su nombre. Pero ahí hubo la disputa entre Fernando y Felipe. Pero después aparece el hijo, Carlos primero de España y quinto de Alemania, que también, de alguna manera, usurpa el poder de su madre y está recluida, como como Tania Sarabia estuvo en algún momento. Aplica muy bien. Hay que escribirle un monólogo a Tania, que se llame Juana la Loca. De ver, oye, sería genial Tania haciendo Juana la Loca. Eso es una magnífica idea que no deberíamos editar este programa, que no salga al aire esta parte, porque va alguien y nos la quita la idea. Es capaz que no lo quita, es capaz de resucitar a José Ignacio Cabruja, y entonces le escribe a Tania. Sí, pero eso es más, ese monólogo yo lo voy a escribir. Me parece muy bien, pero lo escribes y lo comentas, no lo comentes porque vamos para la siguiente parte de divagancia, que quiero hacerte una pregunta que tú seguramente sabes mucho. Me queda un minuto, Fernando, un minuto. Tienes no, tienes un minuto para no decir nada, pero para que para que vayas pensando en un personaje y que comencé el programa cuando hablé de el libro El Príncipe de Maquiavelo, y entonces todo el mundo, cuando dice el nombre de Nicolás Maquiavelo, está asociado a malignidad, astuta, perversión, fría, fría crueldad, o sea, un personaje de maléfico, de hecho, en el diccionario tú buscas, maquiavelismo, está asociado a maldad y perversión, diabólico, por demás. Entonces, yo quiero que en la próxima parte, porque tú quien eres politólogo, yo te voy a exprimir como el tubo de pasta de dientes o como el tubo de acrílico de zapata, para que tú nos expliques a nosotros, con tu sabiduría egregia, por qué a Maquiavelo, que parecía que era buen tipo, pero esto es en la próxima parte de divagancia, viste, Laureano. De acuerdo, de acuerdo. Los artistas, pues, se inspiran en las cosas más insólitas, y sobre todo de todos los días. Fíjate tú lo que dice un gran poeta, como fue Jaime Sabines. ¿De dónde es Jaime Sabines? Mexicano. Mexicano. De la cama. Son cuatro líneas. Luego te voy a leer otro de más de cuatro líneas, sobre el mismo tema. Como un invento de la cama. No, sino que cuando un gran poeta se refiere a una cosa que hemos visto toda la vida, nos la cuenta como si la estuviéramos viendo por primera vez, porque el artista es un hombre que mira el mundo todos los días, por primera vez. Por eso es que le sale el mundo tan fresco a los artistas. Qué bueno que pusieron la cama entre mi cuerpo y la tierra. Eso nada más es genial. Lo voy a volver a decir y lo completo. Qué bueno que pusieron la cama entre mi cuerpo y la tierra. Estoy seguro de que si durmiera en el suelo, me hundiría y me hundiría. Bueno, y venimos de las zapatancias con nuestro querido máximo loco egregio Pedro León Zapata, que yo no creo que le gustaría, pero vamos a aprovechar que ya no nos puede reclamar nada, sino que aguantársela. Pero te preguntaba, Lauriano, ¿por qué eso de maquiavelismo está asociado a maldad y perversión diabólica, por decirlo de alguna manera? Y parece ser que Nicolás Maquiavelo no era no era tal cosa. Sí, yo leía alguna vez en un en un prólogo del príncipe de Maquiavelo una un autor que decía la historia que tiene sus características, ha hecho mucho más alcahueta a la Celestina, mucho más mujeriego a Don Juan y mucho más maquiavélico a Maquiavelo. Yo creo que Maquiavelo no era una una mala persona. Maquiavelo lo que lo que hizo fue desentrañar la realidad de la política, política, que es el mantenimiento del poder. Es decir, y eso es eso es la verdad, la verdad en cualquier sistema político, incluso en los sistemas democráticos, que pareciera que la alternabilidad es la norma. Pero tú ves que en los sistemas democráticos la gente quiere relanzarse otra vez, la gente quiere permanecer en el poder, la gente quiere hacer uso del poder con este a veces como como un medio en sí mismo y no como un fin para para lograr que la gente esté mejor. O sea, hay hay una una asociación del poder, del ejercicio del poder como algo que no debe perderse, algo que debes mantener por siempre. Entonces es muy raro encontrar casos donde la gente entiende que el poder es transitorio y que está de buen grado dispuesto a cederlo. Tú sabes que yo recuerdo, me haces recordar una anécdota, no voy a decir el nombre, pero un ex ministro de cultura en hace muchos años atrás, estábamos en un concierto en el Teatro Teresa Carreño y cuando termine el concierto nos vamos a acercar a los camerinos a felicitar a los participantes en el concierto y entonces el este el portero de que da acceso a los camerinos, el Teresa Carreño, bueno me reconoce porque yo he estado allí porque conciertos y demás y entonces y venía yo con este señor y el el portero dice pase usted, usted no puede al otro porque no lo reconoció lo reconoció y entonces yo no pero mira él es fulano y tal, ah ok está bien y cuando logramos entrar él me dice que sabroso es el poder pero si te quería preguntar verdad porque se ha hablado de que de que Maquiavelo fue un hombre alegre, honesto, bondadoso, pero quizás sea eso que que él sin proponérselo de sentar realmente todo lo que es el 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 mantenerse en el poder político. Claro y el y el uso de la fuerza, el cuando le cuando escribe el príncipe lo que hace es una serie de recomendaciones eh al al príncipe, es decir, lo que llaman por ejemplo la economía de la violencia, él decía que cuando la violencia, o sea, una de las cosas que decía Maquiavelo es que la la gente eh olvida más fácilmente la muerte de su padre que la ruina económica que le ha producido el príncipe eh porque bueno la gente está muy muy pendiente de su de su éxito económico. Una de las cosas que se le atribuyen a Maquiavelo es esa frase que que Maquiavelo nunca dijo de que el fin justifica los medios. Ajá. Nunca lo dijo. Claro, no, no lo dijo, no lo dijo así explícitamente. Lo que lo que él decía es que si la finalidad del príncipe es mantenerse en el poder eh él daba una serie de recomendaciones de cómo debía actuar el príncipe para para mantener el poder y una de esas era el sin duda el ejercicio de la violencia. Eh y estamos hablando además de de una época en la cual este bueno la democracia no no la entendíamos como la entendemos hoy, etcétera, etcétera. Y curiosamente Maquiavelo también escribió comedias, fue fue humorista. Tiene creo que tiene una obra de teatro si no recuerdo mal que se llama La Mandrago. Es de Maquiavelo, sí, La Mandrago, es de Nicolás Maquiavelo. Sí. Sí. Ahora fíjate que volteando un poco la página, hay un personaje en la historia que que mucha gente lo ha hablado que había sido uno de los grandes genios de la historia y se han hecho muchos estudios sobre ese personaje. Eh me refiero a Leonardo Da Vinci. Leonardo Da Vinci, este inclusive muchas de las de las de estas locuras, por decirlo de alguna manera, estaban asociados a una sexualidad desmedida y también que estamos hablando de un momento en la historia en las cuales había discriminación sexual. Este y sin embargo estos personajes ejercían, pero también no hay nada comprobado al respecto, pero dentro de estos locos egregios, este y todo lo asociado a su sexualidad, este está lo de Leonardo Da Vinci, el gesto de Florencia. Sí. Entonces, él este inclusive se hablaba de los de sus relaciones con con jovencitos y demás, este y pero sin embargo no hay nada comprobado al respecto que se diga si era eso era sencillamente el amor a la belleza de esos jóvenes que le rodeaban y hay uno. Claro, porque que en esa época no existía el TikTok ni nada de esas cosas, entonces no hay evidencia documentada, no es como ahorita que todo es público y notorio, pero efectivamente sí, eh y creo que 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 Leonardo Da Vinci también tenía además una serie de antecedentes históricos en su vida personal, quiero decir, que le, que le, que le, le, le marcaron, ¿no? Su madre, si no recuerdo mal, era esclava. Sí. Y él fue criado también por una, y había una relación un poco extraña también con, no sé si su madre o su madrastra. Hay algo de. Con su padre. Con su padre, claro. Sí. Pero fíjate que hay brincando también en el mundo de la, de la, del arte, de la pintura. Sí. Hay un personaje que es Munch, el pintor. Ajá. Este, que también era una persona que decían que era traumado porque era consecuencia de haber visto la agonía y muerte de su madre cuando él era una, un niñito. Y él, aquel célebre cuadro que en una ocasión, yo dije, está bien, muy admirable el cuadro, el grito. El grito. El grito. El grito o el alarido también lo llaman. El grito, el grito. Ajá. Entonces aparece aquel cuadro realmente con una técnica, este, no sé, yo no me atrevo a calificarlo porque si estuviera aquí Pedro León Zapata nos diría cuál es la técnica. Envolvente, una técnica envolvente. Por eso, bueno, si dice una técnica envolvente, imagínate tú que será una técnica envolvente porque tú estás igualito que un, un señor en un mundo de la publicidad. Cuando yo hacía jingles publicitarios, él me dijo, no tienes que hacer una música envolvente. Y yo, yo no haya como hacer una música envolvente. Hice una música que para mí era cual, era una cosa, otra cosa, pero me dijo, oye, qué bien esa técnica envolvente que utiliza. Yo sigo todavía siguientes entender y no lo voy a preguntar porque no, 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 no pregunte, no te desdigas. Exactamente. Sí, pero claro, ese cuadro, ese cuadro efectivamente se ha convertido en todo un símbolo porque como de la desesperación, como de la angustia, ¿no? Y por supuesto, como la historia universal nos ha llevado a tiempos de angustia y desesperación porque si uno ve las noticias de cada día, un mundo en el cual estamos tan avanzados en unas cosas y donde seguimos haciendo bombardeos que en los que mueren civiles y mueren niños, este, uno se horroriza. Esto es como para pegar un verdadero al arido. Yo recuerdo que en la, en la película, la sociedad de los poetas muertos, eh, el profesor Keating, hay un momento en que le dice a Todd Anderson, el protagonista, le dice, citando un, un fragmento de Paul Whitman, I sound my barbaric job. O sea, yo, yo suelto mi grito bárbaro sobre los, sobre los tejados del mundo. Este, eh, así estamos nosotros con, con, con este tiempo. Y quizá, eh, esos, esos pintores pudieron plasmar esa, esa desesperación, esa angustia. Tú sabes que también con esa, en la literatura, el caso de Edgar Allan Poe, ahí se habla también de un trauma y estamos hablando de locos egregios, de personas que seguramente pudieron haber padecido en sus, en sus años mozos, en su, o en su niñez, de algún tipo de trauma. Verbigracia, lo que hablamos de Leonardo da Vinci. Pero el caso de Edgar Allan Poe, que es, oye, leerse alguna, bueno, cuando uno leyó aquello en años mozos, este, eh, daba como miedo, ¿no? La cosa. Y daba miedo. Sí. El cuervo. El cuervo, sí, son. Never, never more, nunca más. Tú sabes que él, una de las causas que probablemente se hablan del trauma de él es porque él pasó toda la noche teniendo, siendo un niño de apenas tres años, su madre murió y él estuvo con ella toda la noche con su madre. Wow. Está allí y en la mañana cuando fueron a buscarlo, bueno, el niñito llorando y la mamá se había muerto hacía rato. Dios mío. Entonces. Son traumas, traumas que se van arrastrando. A ti te pegaban correazos de chiquito. Claro. Y a mí también, a mí también. Y por qué con tanto trauma ni tú ni yo somos genios? Bueno, porque, pero somos locos. Porque fíjate que no, ahí, ahí yo coincido con el señor Vallejo Nájera. No es. No es el trauma el que hace los genios. O sea, gente que tiene trauma y hay genios y hay genios con trauma y otra es el trauma sin genios. Pero fíjate que hay algo que llama la atención cuando se habla de este libro de locos egregios. Hay algo que es bien interesante porque se está hablando de personas. personas. Que son del pasado, donde tú no tienes otra cosa que recurrir más que a sus escritos y a su obra construida, a la obra que los hizo famosos. Entonces, claro, cómo tú vas a pensar que ese tipo era un loco o era. O sea, una persona que ya no existe. Entonces tienes cuánto de de seguridad puede haber en el diagnóstico que para 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 hacer para hablar de ese personaje es una persona que que tiene que tiene algún tipo de locura. Son datos muy parciales y muy probablemente datos muy deformados. Correcto. El punto de vista psiquiátrico, de acuerdo con los estudios psiquiátricos de ese gran psiquiatra amigo nuestro que se llama Claudio Nazoa. Entonces. Oye, y vamos a ver cómo es la cosa, pero hay hay algo que yo te quería antes de que porque estamos no sé por por qué tiempo vamos, pero hay unos personajes que a mí me encantan en la historia de la música y no sé qué tan traumados. Tan traumado puede haber sido su vida de niños. Ya sé por dónde viene a los a los Castrati, a los Castrati, Farinelli. Estás pensando en Farinelli. Farinelli, claro. Sabes. Qué personaje tan interesante Farinelli. Sí, sí, sí. Es un personaje extraordinariamente fascinante y sobre todo esa historia de de los Castrati porque es algo. Primeramente tú que eres músico en qué consiste eso de los Castrati, que es una costumbre italiana. Exacto. O sea, bueno, oriunda de Italia. Claro, claro, de Italia. Recordemos, vamos primero, este a las mujeres no se les permitía cantar en las iglesias. Iglesias, correcto. Siempre ha habido una discriminación, una segregación hacia la mujer de en muchos momentos de la historia y de muchos y desde muchos aspectos. Eso es algo que se ha hablado, cosa con la cual Laureano y yo estamos y muchos de los millones de habitantes del planeta están en total desacuerdo en esa discriminación a la mujer. Pero lo que sí es cierto es que la iglesia católica prohibía cantar a las mujeres en las iglesias. Claro, cuando se hace el coro en las iglesias era un coro de niños. Habían adultos y niños varones y los niños cantaban con la voz de niños que eran las voces más agudas. Esos niños cuando crecían ya al cambiar las cuerdas vocales, cambiaban la voz y ya dejaban de ser sopranos. Y la voz de la soprano, repito, la hacían los niños. Entonces muchas familias que eran muy pobres utilizaban unas técnicas de mira que está Fernando Camacho haciendo así porque le da como escalofrío porque yo voy a explicar la técnica mediante la cual castraban a los niños porque había unas técnicas de castración a los niños para que no se produjeran las hormonas testosterona que eran las que hacían que aparecieran los caracteres sexuales secundarios. Esto hay un artículo que sale en el boletín de medicina de Nueva York donde explicaban las técnicas de castración donde estaban desde la escisión en los testículos y extraer la el testículo en mejor dicho en escisión en el escroto y extraer los testículos del niñito o do para los niños. Correcto. Esa eso los los dopaban con opio y entonces le espaturraban por decirlo así. Aquí está haciendo así los testículos. No es para menos, es una cosa horrorosa. Es horrorosa, entonces le le trituraban los testículos de manera tal que las células de Leidy que son las que producen la testosterona este bueno, nada, desaparecieran. Sin embargo. Es curioso que las células que producen la testosterona sean de Leidy y no de Gentleman. Gracias. Pero bueno. Gracias. Otra locura de un egregio. Entonces, 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 pero es Leidy con L E I. Ah, ok. No Ladi. Ok. Ladi son las que se le ponían después. Ya, 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 Miguel. Entonces, pero lo cierto es que los testículos se los espaturraban y sin embargo quedaban algunas células de Leidy operativas, por decirlo así, lógicamente funcionales y se producían testosterona. De tal manera que los castrati, esas, esa cantidad de hormona que se producía, que hacía que la, la voz cambiara, ya no, no era y se mantenían sopranos. Pero se habla que en la historia del hombre, en la historia de la música, los mejores cantantes de toda la historia han sido los castrati, porque eran como los definían, voz de mujer, sopranos, voz de mujer, pero pulmones de hombre. Y la potencia y la capacidad pulmonar y torácica del hombre es superior a la de la mujer, razón por la cual su volumen y las peripecias vocales que podían hacer los castrati, gracias a su, a sus habilidades vocales, eran una cosa extraordinaria que inclusive, eran sopranos masculinos que hacían acrobacias vocales que retaban inclusive a, ¿cómo se llama?, a instrumentos de la orquesta. Sí. En trinos, gorgojeos. Trompetas, sí, sí, sí. Era una cosa increíble. Hay, hay anécdotas de, por ejemplo, durante algunas representaciones de ópera que la orquesta se detuvo y estaba cantando el castrati, la orquesta se detuvo y claro, cuando van a ver qué es lo que está pasando, el director está llorando y todos los músicos están llorando, ¿no? A ese nivel de capacidad de conmover podía llegar a ese, ese canto. Por supuesto que todo esto estaba condenado, entre comillas, oficialmente, estaba condenado incluso por la iglesia, pero según informaciones que uno tiene por aquí, en los coros de las iglesias de Roma, había en el siglo dieciocho, no menos de doscientos castrati, de modo que este era una cosa, el que lo viene a condenar dentro de la iglesia es el Papa León trece, y estamos ya hablando del mil novecientos, que todavía era Papa León trece. Exactamente, si el último castrate fue del principio del siglo veinte. Entonces, claro, aquellos del que hay, del que hay grabaciones incluso. Hay grabaciones, sí, sí, no son muy buenas, yo escuché una que no son muy buenas, claro, la tecnología no había llegado, pero lo que sí se sabe es que estos personajes, que eran los castrati, eran, eran realmente unos dioses, que inclusive hubo una guerra, hay una anécdota que se cuenta de una reina, creo que fue una guerra entre Polonia y Suecia. Suecia, sí. Y Suecia, no, que, que pidieron permiso a, 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 al emperador romano para que prestara un castrati, porque esta reina de Suecia quería escuchar, y se paralizó el fuego entre ambas fronteras para que pudiera pasar el castrati como un gran señor y llegar allá. No solamente eso, sino que los castrati, que a pesar de que tenían esa voz femenina, esas, muchos de ellos, sus células de Lady, que daban, como dije, antes, funcionales y producían testosterona, y tenían atracción hacia el sexto opuesto. No solo atracción, Miguel, sino que incluso en algunos casos no, o sea, podían, no, no perdían su condición, es decir, la posibilidad de tener relaciones. Exactamente. De modo que eran los cantantes de rock, eran los Bad Bunny del momento, y además de eso, con perdón de la, de la comparación, pero además de eso, sí, además de eso, eh, tenían la, la ventaja de que era seguro estar con ellos porque la, la amante no iba a quedar embarazada. Exactamente. Entonces, claro, podían tener relaciones, pero yo le voy a decir un lenguaje un poco más coloquial, no preñaban, y las damas de las cortes los solicitaban primero por la idolatería, por el artista, este, y adicionalmente ellos entonces podían tener relaciones sexuales con estos personajes sin el peligro de salir embarazadas, porque todavía no habían inventado la pastilla anticonceptiva. No, señor, eso se vino a inventar, pero bueno, pero no. Oye, nos quedaron un gentío, yo quiero, este, porque este tema de los Castrati a mí realmente me fascina, ese tema. Y hay mucho que decir de Farinelli, porque este, verdaderamente Farinelli fue un personaje increíble, primero que después él se, él se, él se mudó a España porque lo solicitó la, la, la reina, el rey Felipe V estaba muy deprimido y él le cantaba todas las noches al rey, y eso fue lo que lo animó, y después de eso él se quedó en España organizando la ópera, dirigiendo la cultura, y los aportes de Farinelli a la cultura española y al desarrollo de la música en España fueron impresionantes. Sí, sí, eso es cierto, y sabes que muchos de ellos se metieron a algunos líos de falda, que inclusive tenían que escaparse por los balcones de las casas, porque los venía, venía el marido de la mujer y toda esta cosa, toda esta historia que de alguna manera, este, hay que cantar la canción aquella que dice, la historia vuelve a repetir, pero mira, Tauriano, ya, este, ya me hicieron la seña. Estamos pasados, estamos pasados. Estamos pasados, pero a mí me encantaría, me encantaría que de repente, chicos, habláramos en un próximo, me parece que vale la pena este tema de los locos egregios, que habláramos de algunos de ellos como, como el caso de Goya, como el caso de Mozart. Caravaggio. Caravaggio, exactamente, o sea, hay una cantidad de personajes que vale la pena que hagamos un segundo programa de los locos egregios. Bueno, me parece, y además para hablar con más detalle de Farinelli, de su obra, que es interesante. Me parece muy bien. Hasta la próxima divagancia, Laureano, Márquez, Pérez. Y Miguel Delgado, Esteves, este programa, Miguel, llega a nuestros oyentes, porque hay mucha gente trabajando en él, no solamente nosotros que damos la cara. Aquí está Isabela y tu risa, aquí está Inmaculada Sebastiano, este Carlos Javier Virguez, Juan Juárez, el nuestro Castrati, Fernando Camacho, Giancarlo Caravaggio, Mariela Ramírez, que se acaba de incorporar a nosotros. Sí. Y esto se puede seguir también en vivo a través de www.mundor.com y también pueden dar nuestras redes sociales, que la tuya es arroba Miguel Delgado 1. ¿Cómo es? M de Esteves 1. M de Esteves 1. Y la mía es arroba Laureano Má. Bueno, hasta la próxima divagancia. Oye, Vale, sí me encanta hablar contigo de estas cosas. Igualmente, igualmente, un placer. Vamos a hacer este segundo programa. El segundo, sí va, sí va. Estoy de acuerdo. Y vamos a ver si conseguimos algunos de aquí. Yo creo que hay varios. No sé si serán egressos. Sí, cómo no, cómo no. Hay el loco parejo. Ah, pues. Ah, sí. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Pedro León Zapata. ¡Gracias!